¿Qué es la experiencia de un obrero? Las escuchadoras en vano, persiguiendo sueños que se nos escapan de las manos. Sueño que nunca podremos alcanzar. Pues a ver si se enteran. Que no tenemos sueño, tenemos hambre. Que el hambre, el ingenio despierta y esta generación no está dormida. Puede que sea un poco confundida, pero somos jóvenes y, joder, tenemos que aprender. Sedientos de conocer, invertimos más que dinero. Invertimos tiempo quedándonos en casa con mamá y papá para saber más. Prioritarios con los idiomas, ansiosos por comunicar. Queremos llegar al mundo, queremos que se nos escuche y se nos entienda. Ambiciosos, continuamos con la lucha que le damos de la minoría consciente. Y cada vez somos más. Sí, somos los milenias. Esa puta etiqueta que parece haberse convertido en un insulto. Los que seguís afirmando fuimos regalados todo, todito, todo, cuando en realidad nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el sueño. Así que no, esta generación no está dormida. Y si de sueños alimenta el alma, nuestras barrigas han de estar rugiendo porque los nuestros se convirtieron en ideas, en valores. Nuestros sueños se convirtieron en proyectos. Y sí, los sueños, sueños son, pero nosotros estamos aquí, despiertos y cumpliéndolos. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!